Muy buenos días a todos, ¿qué tal bien? Me alegro. Bueno, es domingo, 9 de la mañana y hoy me toca entrenamiento de montaña. Eso sí, he de confesar que no me apetece una mierda ir a entrenar. Pero bueno, estos entrenamientos al final hay que hacerlos, son importantes. Son muy importantes a nivel psicológico y luego aparte, sé que si no voy, luego me voy a arrepentir. Así que voy a salir a correr y luego poco a poco, si uno vaya corriendo, seguro que me van dando ganas de seguir entrenando. A todo esto, me acabo de dar cuenta de que no os he contado en qué consiste el entrenamiento que estoy haciendo hoy. Bueno, el entrenamiento que estoy haciendo hoy consiste en correr durante una hora más o menos, pero en ayunas. A mí, personalmente, voy en un hilo de voz, me voy a parar para hablar. Porque si no, me vais a entender una mierda. Entonces, personalmente, es un entrenamiento que a mí me funciona muy bien. Lo suelo hacer bastante, bueno, bastante, no todos los días. Pero hay que decir que cuando me levanto así pronto, si desayuno, me siento mal el desayuno y correr seguido. Entonces, suelo hacer entrenamientos cuando son cortos, pues en ayunas. Y yo creo que a mí, personalmente, no funciona bien. Porque luego cuando voy, por ejemplo, a carreras, y desayuno bien y demás, no tengo que tener como un plus de energía. Supongo que será, porque acostumbro a mi cuerpo, pues a correr bajo de energía. A todo esto que nos he dicho, si hay alguien que es un experto y me sabe decir por qué me afunde también este tipo de entrenamiento, oye, que lo deje aquí abajo en los comentarios, porque no cuesta de menos aprender algo. Así que, si hay alguien que lo sabe, la verdad es que le agradezco que me diga, pues por qué me van también este tipo de entrenamientos. Bueno, al final he acabado muy contento del entrenamiento de hoy. Hay que decir que esa parte de pereza, que no sé cuánto principio, que no me apetecieron nada a correr, me he dejado atrás. El entrenamiento ha ido bien, he disfrutado terriblemente. Y sobre todo es que encima, hay momentos en los que he corrido muy, muy bien. Ahí, en torno a 4 o 10 el kilómetro, cosas así. Así que, mejor imposible, la verdad. Ahora lo que toca es, pues darnos una ducha y a disfrutar del fin de semana. Así que, a uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!